Hola niños y niñas, el día de hoy nos volvemos a encontrar para hacer la lectura con la letra R y su fonema R. En esta oportunidad con nuestro cuento Ramón el ratón ruidoso. Pero antes de iniciar con nuestra lectura preguntémonos ¿qué hará Ramón para ser tan ruidoso? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Ya están todos preparados? Muy atentos, vamos a iniciar con nuestra historia. Ramón el ratón ruidoso. Ramón es un ratón. Ramón vive en un rincón bajo la rueda de un rosal. Ramón teme a los zorros porque comen ratones. Como Ramón es un roedor, tiene dientes grandes y fuertes. Es pequeño y peludo. Sus bigotes le ayudan a explorar y tiene una cola larga como un calcetín. Los perros lo corretean y le hacen pasar grandes sustos. Una tarde Ramón salió a pasear. Encontró un remo debajo de un trozo tomó el remo. Tomó el remo y empezó a roer. Ramón estaba haciendo mucho ruido. Sara la serpiente que dormía a su siesta en una rama. ¿Es un perro o es un burro? Pensó Sara. ¿Eres tú Ramón? Dijo. Estaba en mi siesta hasta que escuché ese ruido. Me iré a otra rama. Ssss. Tengo mucho sueño. Agregó mientras se desesperizaba. Pero Ramón roía y roía sin parar. Despertó también a Enrique el erizo que roncaba junto a una rama. ¿Pero qué haces Ramón? Ramón. Ese ruido no me da... no me deja roncar. Buscaré otro sitio para descansar. ¡Pareces un ferrocarril corriendo deprisa! exclamó. Ramón roía y roía. Más rápido y fuerte cada vez. Adela la ardilla lo miró y le preguntó. ¿Por qué roes y roes sin parar? Ramón la miró. Pero no le contestó. El remo roto quedó. Adela rió. ¡Ja, ja, ja! Y a su cama subió. Cuando rompió el remo, Ramón quedó triste. Pero vio una rosa roja en el rosal. Ramón la cortó y se la regaló a su novia, la ratona Rita. Rita reía mientras recibía el regalo de Ramón. Y así volvió Ramón a su rincón, bajo la rueda de un rosal. Y colorín colorado, esta maravillosa historia ha terminado. Ahora, Rita y Ramón te invitan a comprender un poco más sobre su cuento. ¿Cómo se llama el ratón? ¿A quién despertó primero Ramón? ¿Quién roncaba a la sombra de un nogal? ¿Cómo se llama la novia de Ramón? ¿Qué hizo Ramón al final? Adiós, adiós, amiguitos. No olvides dejar tus respuestas en los comentarios. ¡Somos para el clip!